Música Hola a todos, estamos aquí una vez más en mi canal de Monrix y Señor que os traigo hoy y os preguntaréis un lipe, hostia que gallaco ¿me soy un gallo o soy yo? bueno con Kasadin, Kasadin que me han pedido que lo haga y bueno no tengo ningún inconveniente en en hacerlo no voy a enseñar a farmear no voy a enseñar a matar bueno, no en el sentido de tener más kills simplemente unos trucos fundamentales para saber utilizar a Kasadin bien mucha gente sabe usarlo pero poca gente sabe usarlo bien y más ahora, que casi nadie lo usa fundamental como APK Remit proteger la jungla ponernos en un sitio estratégico para alertar a los demás y poder divisar si o prever si nos van a invadir o no con una Mumu jungla esencial protegerlo al máximo ahora mismo porque estamos en una normal y el chico este pues pues se ha ido arriba pero vamos que si en Ranked se suele invadir mucho aquí a joder a Mumu entonces bueno vamos a intentar farmear al principio en la línea veremos que tal que tal va pero bueno se intentará vamos aquí a en la botlane una botlane bastante poderosa Leona H para mi de las mejores y bueno se verá contra una Tristana Soraka también bastante fuerte no llego no llego farmeo el 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 TF no está voy a alertar del SS SS vale está aquí ya voy a esencial el farmeo con Kasedin que hago intentar farmear y cuando puedo me maximizo la Q vale y cuando puedo le lanzo me ha pillado hostias hostias ya empezamos con el con el rankeo guapo bueno me he visto forzado ahí a utilizar epale no a utilizar el el como se llama no no te dejes minion de mierda vale el flash ves como como estaba diciéndose el al tener el rango pues puede puede harasearme mejor y no y no sufrir tanto tanto daño como yo lo que siempre mierda lo que siempre intento es a la hora de farmear es ir farmeando ir zoneando y cuando joder y cuando puedo acercarme y pum tirar la Q siempre harasear todo el rato epale vale y más a un enemigo tan tan débil como este intentando pusear la línea mucho aquí está mi jungla que a ver a ver si me me puede echar una manita cabrón voy a intentar vale vale pero yo no puedo hacer nada quiero decir vale voy 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 a ayudarte voy a ayudarte si hubiese tenido flash en ese momento pues no hubiesen no hubiesen comido rabo ni nada seguimos voy a ver si no es que soy nivel 3 todavía intentar intentar subir eso vale ahí no joder macho me maximizo la Q al 2 me dejo la W siempre puesta y para porque al harasear gasto gasto bastante maná y el maná que el que la W me recupera pues es para mi esencial ¿no? a la hora de el haraseo 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 lo que sea tío el ir desgastando el desgaste bueno vemos que lo tenemos ahora arrinconado es inevitable pusear un poco porque él no se va a acercar por mucho que le agiteemos si él no la no la agitea la línea no pero bueno aquí la tenemos otra vez esencial con casadín utilizar siempre yo siempre uso la lágrima la lágrima para mí es esencial se carga bastante rápido por los diversos saltos y siempre si te quedas con casadín sin maná como con cualquiera pecarri pero si te quedas sin maná con casadín mal vamos aquí consejos la torre por ejemplo la torre esta a los que son ranger a los que son por ejemplo este pam mierda siempre a los a los melee son dos toques y te lo deja a la torre le pega dos toques y te lo deja al toque vale aquí pero a los que son estos de rango le quita más o menos tres cuartos de barra no es lo mismo entonces y más con los ap carry lo ideal sería a ver si puedo hacerlo con este si vale lo ideal sería pero si estuviese full vida lo ideal sería pegarle antes de que la torre le pegue y para luego tu poder dejártelo perfecto con un hit para porque seguramente no podrás no podrás llevar me cago vale cuántas cuántas pociones tiene el tonto este macho voy a asegurar siempre intento asegurar los los grandes con con la Q y bueno y aquí es cuando empieza el festival vale hay una diferencia muy grande entre Kasadin antes de nivel 6 y Kasadin después de nivel 6 o nivel 6 vale está mi SOS lo digo y bueno él es nivel 6 también así que como lo he visto bajar para abajo y es un míralo aquí está el tonto saltar pum dos habilidades y para atrás así todo el rato y vamos joder vale 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 así siempre que nos dejan vale pum jaraseo muy importante luego cuando desaparezca tu tu contrincante moverte vale si no te mueves Kasadin es un personaje que realmente tiene bastante movilidad y es fácil es fácil que que ganque vale 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 que haces aquí si te está viendo que vas a flasear o que bueno no tengo mana y aprovecho para dar hits aunque creo que su su contrincante APK Remit mi 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 va a ir va a ir a base volverá con ulti a lo mejor SS voy a intentar pusearle la línea ahora que se ha ido siempre intentando dejarme la menor cantidad de minions posible el oro es muy muy joder muy importante vale para todos los campeones pero sobre todo para Kasadin vale si obtenemos un buen farb ya en early luego la partida salvo por fedeos extremos va a ir va a ir cuesta ay no 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 va a ir cuesta abajo vale van los tres y me piro espero que no me mate vale tengo 1575 lo ideal aquí que sería yo lo que haría con tanto dinero sería comprarme las la lágrima que vale 700 las botas que son 750 y comprarme unas tres pociones por el simple hecho de que yo supongo que el tío este sabrá comprar pociones también y las está usando y todo vale tenía tres también entonces es bueno tener más o menos el mismo el mismo el mismo número de pociones se va digo el SS importante decir siempre el SS sobre todo en mid porque es un y estar muy alerta vale en cuanto lo veamos aparecer por aquí por ejemplo tenemos que irnos ya directamente vale nunca dejar la lane la lane sola no 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 hagas eso no hagas eso no lo alertes hostias que quiere quiere jugar pues ahí tiene juego cuando veo que el tío no tiene no 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 vale el tío ese porque está ahí bueno me querrá me querrá gankear yo sigo eh hola que cosa más rara he hecho yo sigo farmeando tú te puedes quedar ahí pero tu línea está siendo puseada no sé si no sé si si supongo que irán a por el de arriba y voy a ayudarle raudo y veloz vale no viene por aquí vale se ha ido a base a ese no no le quiero atacar que me vienen todos y me hacen pupita o si venga ya que estoy así voy cargando la ahí ahí joder macho tío pensaba que se había virado el otro bueno me voy a ver si he gastado flash tontamente otra vez pero bueno era necesario para no morir 300 no puedo hacer casi nada con esto así que nada compraré no tengo dos pociones voy a comprar un par de wards para prevenir gangs y poco más pues estaba no sé si lo contaba estaba antes de jugar la partida había estaba en youtube no no le puse la línea tontico estaba ahí en SS por cierto estaba ahí en youtube y había visto un grupo no había escuchado la canción ni nada no sé de qué va pero había no sé si es un grupo una canción que se llama Meshuga o algo así tío esto bueno y me estaba riendo yo solo en mi casa mi madre qué te pasa hijo nada soy retrasado mamá lo de siempre y nada me ha hecho gracia tío Meshuga Meshuga que bueno bueno importante sobre todo contraatacar es decir con Kasadin lo que me gusta es enfrentarme a personajes que tienen skillshots vale y aprovechar que cuando lanzan las skillshots para yo lanzarme voy a ver si puedo utilizar eso en algún en algún momento con su Q si puedo utilizarlo cuando él me tire la skillshot y esté a punto mira como ahí que esté a punto de impactar contra mí ahora lo probaré a ver si puedo es saltar a través de su skillshot hostia esta me dará no vale a ver si me lo tira ahora no mira quiero el blue quiero el blue el blue le he quitado la miedo esa arigato gosai masu le digo el thank you de bien nacido ser no me cago en en la puta de oros y en todo SS el tío se habrá ido me ha puseado la línea habrá aprovechado para para pirarse a eeeh va joder macho digo me la juego pero no a ver el SS está dicho pero parece que la gente no hace caso así que pongo el take care igualmente da igual ¿no? porque con el ulti del tío este que seguramente lo tenga ya no a ver si si se lanza vale pero yo sigo farmeando con mis con mis 70 minions ya bueno ya tampoco es que sea mucho antes en la partida anterior iba a minuto 26 o por ahí y tenía 70 minions en plan había sido todo ¿a qué vienes? ¿a qué vienes? ahí muy bien gracias muy bien ah mira están arriba voy a aprovechar para colocar un war en blue I'm blue la la li la li la 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 li la 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 li la la li la a lo mejor esta me lo puedo hacer y todo si lo veo por aquí mira 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 aprovecho no utilizo todavía vale se pira y una polla te piras mierda vale y me largo ay que la he curado tío no me jodas que cabrón sete ah no no mira ha muerto pues mira siempre tenéis que tener en cuenta ya el daño que vais a hacer vale antes de lanzaros porque si no es una vendida que flipas y más en teamfights que habrá pasado mate una vez que que el tío va y se se tiraba es decir me tiraba sin más y el equipo no 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 me seguía no siempre tener presente estar estar muy estás muy seguro de que de que realmente os van a os van a acompañar vale y siempre utilizar hacer la táctica del gitánico vale que es la de la de te lanzas atacas ralentizas y entonces te vas directamente para atrás ahora en teamfights supongo que lo veréis ¿qué hago ahora? tengo 1700 justos ¿qué puedo hacer? pues voy directamente ya a maximizarme el damage el fucking damage voy a seguir con ¿dónde está? voy a ponerme un par una pocióncica aunque sea me gusta siempre tener una poción si tengo hueco por si hay algún prender o algo o alguna persecución con poca vida en la que realmente necesite cada cada suspiro ¿no? y me gusta siempre tenerla por si acaso y realmente solo vale 35 me quita un hueco pero bueno uy casi bueno ha estado bien la jugada voy hacia él bien bien buena jugada de estas que estas que ¡eh! me ha pillado bueno pues tú tú pagas el plato sí, sí vamos a andar vamos para abajo a ver que se puede se puede hacer me meto la poti ya aprovecho digo esa kill esa kill secure nada de vale aprovecho para enmudecer rápidamente en cuanto veo que él lo caza y no lo esquiva aprovecho que está estuneado para meterle el mutis el mutis y y así evitar que realmente pueda pueda saltar ¿vale? vuelvo a decir el SS y sigo con mi farmeo puseo la línea tengo red bueno quiero pusearle la línea hostia está aquí y yo sin mana joder vaya ostión vaya lagazo ¡eh! y y terroneo terroneo pingueo para que me cubran digo cover vale voy a esto para mí esto para mí esto nada esto ya no aviso de que pueden estar aquí y es lo más probable y me piro vamos a ver no tengo no tengo siempre me gusta cuando tengo dinero y más y es un poco early entre comillas me gusta tener un un anillo de doran por el por el simple hecho de que te da te da un poco de sustain mínimo y un poco más de ap ¿vale? que esos 400 euros 400 euros sí venga esos 475 que te que gastas realmente luego pueden ser los puedes amortizar bien ¿sabes? en plan puede marcar la la diferencia siempre me gusta vale voy a intentar que no me quiten el farm vale me lo llevo gracias hijos voy a ver si lo que me gusta con este es voy a subirme voy a una poti a ver si puedo si la veo si la veo aparecer sí que me me lanzo porque tengo prender y aunque se cure y bueno si se cura pues ya que gaste el ulti ¿no? y bueno vamos a seguir con la con la con la niño 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 tú quién eres todo vestidito de blanco yo soy la virgen maría no me gusta es esto vale el tío se habrá quedado waddaf no 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 esto aquí importante la segunda me va a dar mi blue mi shake blue shake blue vamos para allá el SS está dicho de famil pero lo vuelvo a decir SS todo vestidito de blanco seguramente ahora va a entrar mi madre porque se va entonces se entra para irse y entonces a lo mejor haga una especie de cut o algo raro a ver si lo puedo pillar por aquí no 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 lo caso no lo caso mira lo que estaba diciendo mira este 2 ¿vale? ay hola que falso y a este por ejemplo le pego y le vuelvo a pegar le pego no no le pego y le vuelvo a pegar no ya este ya pues con esto pensaba que iba el del centro vale veo esto atento al mapa siempre ¿vale? el de arriba también está puseando pero bueno va a ir el talón así que me acerco siempre a ayudar una de las cosas buenas que tiene la movilidad voy te mato y me voy tipo tipo leblanc ¿vale? entonces incluso podríamos hacer una especie de si nos dejan nos vamos a querer toda la vida si nos dejan haremos de las nubes terciopelo y así me bucaquean los dos me cago en vuestra puta madre en fin joder macho es en plan ha sido vale os comento ha sido un error grave el hecho de que de haberle hecho el focus a la Soraka ¿no? bueno antes que al que al este yo no me acuerdo cual era pero como hemos visto que tenía poca vida he preferido deletear al al support antes de que de que realmente pudiese utilizar su ulti y curarlos a todos problemas que no había visto al carry ad vale entonces había habido un problema de focus serio no me he comprado todavía todavía esto vale ahí ha habido un ejemplo de como no utilizar lo que he dicho antes de que realmente tienes que estar muy seguro de que tu equipo te iba a seguir y iba a hacer las cosas bien pues aquí ha habido un problema de tanto mío como de mi equipo y porque no se le ha hecho no ha habido un focus no ha habido un no se ha podido deletear a nadie así que nada para que te